Bienvenido Mi esposa que trabaja en la presidencia al lado suyo Hay que ver lo que es inteligencia emocional para poder llegar y crear valores Desde que entró mismo ya tiene una vibra ya para conversar quizá Una accesibilidad tecnológica sin desperdiciar el trabajo y ocupar Voy a poner la respuesta, siempre se hace con 5 Y voy a poner la respuesta La dinámica la clase, ¿no? Y tú siempre le voy a poner la respuesta Entonces para mí tiene un recuerdo muy importante en mi vida Y quiero trasladarle a usted Gracias por esta visita En realidad para nosotros ha sido muy emotiva Muy placentera Y por sobre todo quiero que se lleve mi mejor regalo Que ha sido esto Y gracias por todo y quiero que me nacete de corazón Gracias Nos vemos.